La asignación de esta concesión de una carretera que constituye un libramiento en Silao, una carretera de cuota, a Grupo México por parte del gobierno de Miguel Márquez, sigue provocando reacciones y no es para menos 2 mil millones de pesos por 18 kilómetros. Es lo que ha definido Grupo México que costará esta carretera y se lo ha aceptado el gobierno de Guanajuato. Vamos a ver la letra chiquita ahí de la concesión porque sí resulta sorpresivo. Tres candidatos a la gobernatura, le informé ayer, se pronuncian porque se suspenda esto, sobre todo tomando en cuenta que es un gobierno que está en su recta final. Ellos fueron el del PRI Gerardo Sánchez, el del Partido Verde Felipe Camarena, la coalición Juntos Haremos Historia, que es Ricardo Sheffield Padilla. Bueno, ya se pronunció otro cuarto candidato que es Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, del gobernante del Partido Acción Nacional, quien es, bueno, realiza un deslinde, yo lo llamaría así, pero de alguna manera le da su aval a Miguel Márquez Márquez, dice que los proyectos carreteros son de largo plazo, que es Márquez quien ha tomado esta decisión en uso de sus funciones y que en su momento él tendría que dar respuesta. No se compromete, Diego Sinoa, a dar una opinión ni positiva ni negativa. Debe ser una situación complicada para él. Márquez es el gran respaldo que Diego Sinoa tuvo para llegar a la candidatura a gobernador y lo sigue siendo ahora como candidato del PAN en vista de la elección que viene, donde también están tomando posición al respecto en la Cámara de Diputados. Algunos legisladores han dicho que debe solicitarse más información a la Secretaría de Obras Públicas sobre esta concesión. Carmen Pizano tiene esta nota desde Guanajuato Capital y ella platicó con los diputados. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues mira, fueron diversas las opiniones, incluso dentro del grupo parlamentario del PAN, porque mientras el coordinador, que se está estrenando como coordinador de la bancada, Juan José Álvarez Brunel, hablaba de que esta concesión viene a traer beneficios para los guanajuatenses y que debe ser visto con buenos ojos, porque le apuesta a la competitividad de Guanajuato, pues la diputada Livia García Muñoz Ledo el día de ayer nos comentaba que ella había solicitado ya información a la Secretaría de Obras Públicas para revisar el tema de cómo fue que se dio la concesión y de manera concreta ella decía, vamos a revisar por qué no participaron otras empresas, o sea, por qué la Secretaría de Obras Públicas decide concesionar, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas también da esta concesión. Ella hablaba ayer de no ser irresponsables, de estar primero bien informada antes de poder emitir una opinión y de decir si pudiera estar viéndose algún tipo de irregularidad con esta concesión o no, pero lo que se anunciaba es que ya se había perdido la información y que se tendría que revisar de manera detenida, ella de manera personal como diputada y con sus funciones de fiscalizadora, para revisar por qué no se había tomado en cuenta a otras empresas. Esto en un primer momento, Arnaldo me quedo hasta aquí y podemos escuchar lo que nos dijo el día de ayer Lidia García Muñoz Ledo. Me parece correcto. ¿Tenemos el audio? Sí, ya. Lo que sí no estaría sería por detener los proyectos relevantes o de importancia, de impacto para los guanajuatenses. Me parece que aunque haya cambio de sexenio, sin lugar a dudas hay temas que tienen que seguir avanzando. Yo creo que hay que dar, me parece que el beneficio de la duda es revisar. Yo soy muy responsable y me parece que no podemos emitir una opinión en cuanto a una irregularidad, eminentemente por temas como el que haya salido en un jueves santo. Me parece que hay que investigar a fondo. Esa es nuestra obligación como legisladores. Bueno, yo escuché también algunos de los comentarios de diputados o de candidatos que están hoy día buscando el voto ciudadano y me parece bueno que es legítimo que pidan que se investigue y nuestra labor como legislativo también es la fiscalización. Entonces, yo lo único que digo es que como poder legislativo estaremos haciendo un trabajo profesional en base a elementos objetivos. El tema que sea legal, el tema que por ley se haya obligado a que hubiera sido por concesión o por asignación legalmente, pues la Semana Santa no impide el hecho de que se pueda asignar una obra, pero sí el que haya un proceso previo de análisis para determinar que esta empresa era la mejor para llevar a cabo este proyecto. Eso es lo que estaremos revisando. Estos diputados otorgan demasiados beneficios de la duda, Carmen. Ya se lo dieron a escudo también otros diputados, pero igual con los mismos razonamientos. Entonces, mira, tenemos, Carmen, lo que dijo Diego Sinue, que al principio yo citaba, también sería bueno escucharlo de viva voz del candidato panista, cuando le preguntan qué piensa él, que bueno, pues que es uno de los candidatos a suceder a Miguel Márquez, además el que encabeza las encuestas hasta este momento, ¿cómo ve esta decisión? ¿Te parece? Me parece bien. Estamos como Congreso manifestándonos a favor de la reforma federal, que busca la eliminación del pase directo. En ese sentido estaremos enviando nuestra opinión al Congreso federal. Sin embargo, no ha habido todavía una declaratoria a nivel federal de la procedencia de esta, pues de esta iniciativa, de este dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir... Sí, perdón, Carmen, nos equivocamos y mandamos el segundo audio de Livia, y a Denise cuando habló del fiscal. No vamos a escuchar a... No tenemos uno de Diego, si no, estaba en la anterior nota. Bueno, bueno, que no lo tenemos, ¿no? Bueno, correcto. Vamos, entonces van a solicitar información a la Secretaría de Obras Públicas. Vamos a esperar a ver qué pasa. Eso es lo que nos respondió ayer. ¿Y la oposición? Livia García, la oposición, la postura de Arcelia fue que no se debe respetar la información, que debe ser pública, que la Secretaría debe dar todos los detalles y los argumentos de por qué fue una adjudicación y no una licitación, cuando en aras de la transparencia los gobiernos, de manera general, deben apostar a las licitaciones y no las adjudicaciones. Esa fue la postura del PRI a través de Arcelia González. Pero también quiero comentar, Tarnoldo, que hace apenas unos minutos, hace aproximadamente unos 20 minutos, hablé con la diputada Livia García, quien, bueno, se comunicó conmigo para comentarme que ya recibió la información de obra pública, que ayer ella nos anunciaba que iba a solicitar esta información para hacer la revisión, y pues ya una vez que recibió la información de la Secretaría de Obras Públicas, pues no ve ninguna irregularidad, ve que todo está apegado a la ley. O ya le hablaron para regañarla. Sí, y bueno. Ya le habló Juanita de la Cruz para decirle, oye, que te metes en lo que no te importa, ¿no? Sí, fue lo que yo pues le dije, creo que ya alguien le llamó la atención, porque ella me comentó, incluso me compartió la información que obra pública le mandó, y que, bueno, ella dice que revisó la Ley de Concesiones de Servicios Públicos, muy detenidamente, y que se permite esta adjudicación de la concesión de manera directa, cumpliendo tres requisitos, y la primera es que tenga un beneficio social, y la segunda es que el particular presente un proyecto y que exista un beneficio económico. Y entonces, en el caso del libramiento deshilado, se cumplen con estos requisitos que marca la ley. Entonces, que por eso se... ¿Y el proyecto puede ser al precio que quiera el privado? ¿Seis millones de dólares por kilómetro de carretera construido? Sí, sí, fue lo que incluso le cuestionamos también, si estaba ella de acuerdo en que se hicieran este tipo de adjudicaciones, cuando no se toman otras propuestas de otras empresas, donde se pudiera estar revisando el tema presupuestal y donde sale más barato, y ella comentaba que, bueno, finalmente la ley, legalmente, el gobierno del Estado actuó de manera correcta. Bueno, también alcancé a mandar un inserto, no sé si lo tengo a producción, porque sí lo envié, es que acabo de hablar con ella, no sé si ya tengo por ahí producción este inserto de la postura del día de hoy de Livia. De Livia Denise, el cambio de pichada de Livia Denise. Déjame ver, ya encontramos el de Diego, déjame pasar el de Diego primero, esto lo dijo el día de ayer, también sobre el tema de la carretera, y ahorita checamos si llegó ya el de hoy de Livia Denise. ¿Sí? Vamos a escuchar a Diego, si no, ¿eh? Yo lo que creo es que es un tema que el gobernador tendrá que dar respuesta, y bueno, ya me tocará, si la gente me da la confianza, a mí tomar las decisiones, este es el momento del gobernador, y él tendrá que dar respuesta. ¿No le dejaría una herencia malita ahí? Yo lo que creo es que los proyectos de este tipo de caracteres, son proyectos a largo plazo, que eso se entienda si se han hecho otras concesiones, pero ya las explicaciones puntuales las tendrá que dar el gobernador. Yo por lo pronto, hacer campaña que sea en lo que estoy. Gracias. Hacer campaña que es en lo que estoy, dice las explicaciones las tendrá que dar el gobernador. Bueno, pues así se asignaron las carreteras también de la época de Carlos Salinas de Gortari, que luego fueron grandes quebrantos al erario público, y hubo que entrar a rescatarlas. Estamos en el nacimiento de una decisión que puede provocar muchos dolores de cabeza, no solo al actual gobernador, sino al próximo gobernador de Guanajuato, y quizás a varios más, porque la concesión es por 30 años. Y yo creo que esto tendría que ser debatido a mayor profundidad que la que deciden hacer nuestros diputados y nuestros políticos en funciones, que quieren darle carpetazo rapidito y pasar a otra cosa, Carmen. Ya tenemos la segunda parte de esta postura de Livia Denise. ¿Nada más la del fiscal? ¿Nada más la del fiscal? No, no la tenemos. Tenemos nada más la de ayer que mandaste, donde habla del otro tema que vamos a abordar, y que también es polémico, que es la inviabilidad de revisar la creación de la fiscalía autónoma y de dejar a Carlos Samarri para el frente de ella, Carmen. Sí, Arrondo, aquí hay que recordar que la reforma constitucional ya está para crear la Fiscalía General. Incluso, bueno, de aquí deriva una polémica que se generó por ahí desde septiembre, agosto más o menos, del año pasado, porque en la reforma constitucional viene un artículo transitorio donde establece que al momento de la declaratoria federal, quienes estén en funciones como procurador de justicia se conviertan automático en fiscal general en Guanajuato, que fue una reforma que se ha impulsado mucho a nivel nacional, que impulsó Ricardo Anaya, y que fue como el origen de este frete por México al frente, la unión de Movimiento Ciudadano PAN, en contra del llamado fiscal carnal, porque quienes tuvieran funciones en este momento como procurador general de la República sería el fiscal general a nivel nacional, pero esta reforma aterrizó igualita en Guanajuato. Entonces, también en Guanajuato, y se estaba ya presumiendo al fiscal carnal, Carlos Amarripa, postergarlo en el cargo durante otros nueve años. Entonces, a partir de septiembre, se presentan dos iniciativas, una por parte del Ejecutivo Estatal y otra por el Grupo Parlamentario del PRI para eliminar ese artículo transitorio de la reforma constitucional donde se establece el pase automático para que Carlos Amarripa sea el fiscal general. Estas iniciativas se han mantenido en la congeladora porque lo que nos comentaba ayer la diputada Lidia García es que no pueden hacer esta reforma cuando a nivel nacional tampoco se aterrizaban. Que no incurrirían en ninguna irregularidad si en Guanajuato se reforma y a nivel nacional no. Pero que... Incurrirían en algo que es más grave, Carmen, en un error político de consecuencias. Así es. Sí, en su momento tampoco... No dejaron fuera este artículo transitorio, ¿no? Y no estaríamos ahorita hablando de una reforma para evitar el pase automático de Carlos Amarripa, pero, pues bueno, dice Lidia que en este momento primero ellos se quisieron esperar a que la reforma se hiciera a nivel nacional, que se quita el pase automático a nivel nacional para homologarlo en el Estado. Pero todavía no se hace a nivel nacional, pero ahora además tampoco van a revisar ya este tema, al menos hasta después del primero de julio, porque muchos diputados ya se van con licencia, incluso ella va por la reelección por el distrito quinto de León. Entonces, pues ella como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde se tiene que revisar este tema, pues no estaría. Ya le quedan unas cuantas semanas en el Congreso, porque legalmente ella sí está obligada a separarse del cargo para buscar la reelección. Y que... Está debilitado el Congreso en este momento, ¿verdad? ¿Liderazos? Por ejemplo, Beatriz Manrique, ¿ya pidió licencia? Toda la pide licencia, pero no asiste. Incluso ayer no llegó a las comisiones de gobernación, no estuvo presente. Y hoy no sesionaron los diputados, se supone que ya terminaron las vacaciones, y que en Semana de Pascua estaban retomando actividades, pero por acuerdo de la Junta de Gobierno decidieron que estos jueves tampoco iban a sesionar. Muy bien, pues Márquez escogió muy bien los tiempos, Jueves Santo, que dice Libia, qué barbaridad, el gobierno no se puede parar en Jueves Santo. Normalmente se paran y se van de vacaciones, pero no para esto, el interés tiene pies. Y ahora un Congreso muy debilitado también en los escasísimos personajes que podían dar alguna opinión cuestionando o pidiendo más aclaraciones. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto, Carmen. Ya recuperamos, ahora sí lo tenemos aquí a la mano. Bueno, vamos a escuchar lo que dice del fiscal carnal de Guanajuato, Livia Deniz, y después escuchamos lo que dijo hoy sobre la carretera, la concesión carretera. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Estamos como Congreso manifestándonos a favor de la reforma federal que busca la eliminación del pase directo. En ese sentido estaremos enviando nuestra opinión al Congreso federal. Sin embargo, no ha habido todavía una declaratoria a nivel federal de la procedencia de esta iniciativa, de este dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, se manda a los estados para que demos nuestra anuencia y una vez que la mayoría de los estados se pronuncia a favor de esta reforma se hace una declaratoria constitucional. Esto no ha ocurrido. Entonces, nosotros, siendo muy respetuosos con los tiempos, también estábamos esperando que se diera esta declaratoria. No se ha venido dando, se vienen encima los tiempos electorales y bueno, estaremos esperando que se dé esta declaratoria para nosotros también trabajar en esta eliminación del pase directo. Hay dos iniciativas, como ustedes saben, tenemos pendiente llevar a cabo una mesa de trabajo y bueno, yo lo he manifestado incluso públicamente y lo manifiesto a título personal que me parece que los tiempos electorales siempre contaminan los temas porque eminentemente vienen temas políticos importantes y hay posiciones de grupos y me parece que el nombramiento de un fiscal lleva consigo una responsabilidad muy grande de evaluar perfiles y de darle el tiempo necesario para hacer una evaluación. Mira, me parece que cumplen como... Bueno, Carmen, ya escuchábamos esto y un poco... un poco comprometida con las opiniones pero tiene que ser cuidadosa porque si no pisa intereses delicados Livia, Denise, pero además como tú dices, pues ella ya se va, ¿no? ¿Carmen? El proceso regresa igual que el resto de los diputados que también van a pedir licencia y, bueno, pues si gana estaría la próxima legislatura que ya la próxima... Bueno, ella dice que regresando del proceso electoral ellos planean hacer la reforma para quitar el paso directo pero ya será la próxima legislatura la que diseñe como la metodología para la designación del primer fiscal general del Estado. Entonces, después del 1 de julio solamente van a trabajar en la reforma para eliminar el paso directo y la próxima legislatura será la responsable de elegir al fiscal general de Guanajuato. Muy bien, muy bien. Bueno, para concluir ya solamente escuchemos a Livia, Denise en el tema original con el que empezamos el día de hoy que es la concesión carretera Grupo México. La diputada que ayer pedía más información de vida pública hoy ya se dice plenamente complacida con lo que le enviaron con los detalles formales el gobierno no tiene impedimento legal para asignar concesiones cuando y como quiera las puede asignar todavía el 25 de septiembre de este año antes de irse unos días unas horas y no se analiza nada más el fondo las cantidades los precios esos pasan a segundo término cuando pueden comprometer gravísimamente el patrimonio futuro de los guanajuatenses. Vamos a escucharla Carmen en tu entrevista de hoy. Mira, me parece que cumplen como bien lo dices cumplen cabalidad con el requisito legal me parece que la Secretaría de Obra Pública incluso el Ejecutivo en general tienen ya experiencia por supuesto en los temas de las concesiones porque cuando hablamos de concesiones de servicios públicos bueno, hay otro tipo de concesiones que ya se han venido donde incluso tienen creo ya concesionada otra que es la de Salamanca es decir ya se ha trabajado con esta empresa que habla de la feriedad de su trabajo y me parece que bueno colmando los requisitos legales no podemos pedir también más allá del cumplimiento de la ley o sea, si pudieron haberlo hecho de otra manera bueno, me parece que eso queda ya en la especulación yo creo que lo hicieron cumpliendo con la ley y ahora bueno estaremos pendientes de cómo será esta ejecución pero creo que en este momento no habría ninguna situación que tuviéramos que ir más allá en investigar creo que con lo que la información que se me proporcionó yo lo que te puedo decir es que está plenamente soportado convencieron a la diputada muy fácilmente correcto Carmen pues estamos atentos a lo que ocurra en este y en otros frentes y los leemos a ustedes más tarde con las actualizaciones de la información en la página de Zona Franca así es gracias Fernando hasta luego buenas tardes y muchas gracias gracias